La importancia de este camino localizado en la vereda Sabaneta que conduce de Guadalupe a la quebrada Regachas data de principios del siglo por cuanto por allí transitó la ruta libertadora al mando de Simón Bolívar y el general Santander Por eso estoy interesado en la conservación y mantenimiento de todos nuestros sitios históricos que tenemos en Guadalupe y como alcalde de los guadalupeños debo decirlo soy la persona más interesada en que esta historia se conserve, se mantenga El sendero que hoy presenta obstrucciones en algunos tramos por obras realizadas en la pasada administración Pero si está abierta por el, es un candidato que quiso arreglar esta vía hasta las gachas con ayuda de la alcaldía anterior Este camino real será recuperado por el gobierno actual que tiene planeado invertir allí más de 5 mil millones de pesos Y esto nos va a mejorar la calidad de vida y el ingreso para que los turistas accedan a este histórico sitio natural que tenemos en nuestro municipio La comunidad de Guadalupe espera que con este proyecto el municipio pueda posicionar en mercados turísticos nacionales e internacionales sus riquezas naturales y culturales Nosotros salimos aquí a saludar y a la gente le gusta mucho el caminar, les parece muy bien La recuperación de este camino real empezará a ejecutarse a partir de los próximos meses